Hola amigos y muchas gracias por acompañarnos hoy a Biaconi y este es el pronóstico extendido. Mañana en Colorado Springs vamos a tener una temperatura máxima de 48, después tendremos temperaturas máximas en los 40 y 50, también con probabilidades de lluvia y nieve el sábado, después habrá cielos soleados. Y en Pueblo mañana vamos a tener una temperatura máxima de 51, después vamos a tener temperaturas máximas en los 40 y 50 con condiciones secas. Amigos, muchas gracias por acompañarnos, nos vemos hasta la próxima y que tengan un buen día.